el símbolo de la flor de la vida está un poco de moda empieza a aparecer por todos lados incluso en decoración vamos a ver qué es en su forma más simple la flor de la vida también llamada sexto día del génesis dado que se obtiene de la rotación digamos de seis círculos o esferas cada uno correspondiente a un día de la creación representa la estructura interna de la creación y su finalización es un símbolo muy antiguo que se ha encontrado en todo el mundo y en todas las culturas era conocido por ejemplo por los primeros cristianos coptos que lo grabaron en las paredes del templo de ibis en el carga o en las paredes del osireión de ávidos por los etruscos representado en el escudo de un guerrero en un bajo relieve en las ruinas de betulonia por los chinos en la antigua residencia del emperador grabado bajo las patas de un león solar por los judíos que lo representaban en el interior del templo de jerusalén y lo grabaron en los arios y lápidas conmemorativas también se encuentra en egipto entre los antiguos celtas se ha interpretado como un símbolo en movimiento y por lo tanto representaba el poder vivificador y generador del sol la estrella transmitía su poder curativo y protector a ese signo propiciaría un nacimiento y una vida afortunados y entonces no parece casualidad que este símbolo se encuentre con mucha frecuencia en lugares necesitados de protección y defensa digamos como las cunas de los recién nacidos con el nombre de sol de los alpes fue tomado como el emblema del partido político de la liga del norte en italia como un supuesto testimonio de la ascendencia celta de las poblaciones del norte de italia el hecho de que se refiere al número 6 que simboliza la creación lo une a la rueda de la vida de seis radios que simboliza la alternancia de las estaciones y de los acontecimientos humanos y al hexagrama que como la flor de la vida representa y puede inscribirse dentro de una estructura perfectamente hexagonal a menudo se encuentra dentro de algunas iglesias como la basílica de san clemente en roma una de las basílicas más importantes de la cristiandad en lo que es todo el conocimiento judío se está asociado con el árbol sefirótico o el árbol de la vida o del conocimiento cuya estructura se puede construir a partir de este símbolo que como todo símbolo puede ser utilizado para bien o para mal esto ya es redundante que lo tenga que volver a decir entonces también por eso se lo encuentra en diferentes lugares y a veces se encuentra que se le ha dado un uso al que uno quizás no está acostumbrado o al que no parecía poderse utilizar de esta forma pero los símbolos así son en su forma extendida la flor de la vida tiene una importancia considerable porque en su estructura se reconoce una matemática perfecta es lo que está incluido dentro de lo que es la geometría sagrada y tiene un número aureo que esotéricamente es considerado sagrado ya que en la naturaleza está presente en muchas formas en la materia visible y los arquitectos antiguos lo insertaron en cada estructura que construyeron los pintores renacentistas lo convirtieron en un modelo de perfección en las escenas representadas con proporciones doradas la proporción áurea también la flor de la vida fue considerada por los simbolistas los primeros iniciados las escuelas de misterios como punto de partida para la construcción de los sólidos platónicos según un mecanismo que permite pasar de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad lo que después cada escuela de misterio y sus derivados hayan hecho es otra cuestión ya estamos acostumbrados a eso y tiene que ver con el cubo de metatrón y los sólidos platónicos entonces y la flor de la vida esconde entre lo que serían los pétalos los pétalos el fruto de la vida es una figura de gran importancia ya que representa a la base de lo que se conoce como el cubo de metatrón que es un sólido que a su vez contiene cuatro de los cinco sólidos platónicos cubo octaedro dodecaedro e icosaedro los sólidos platónicos se caracterizan por tener las mismas medidas de lados superficies y ángulos son sólidos inscribibles en una esfera digamos si todos ellos contienen en su totalidad una estrella de tetraédrica la cual puede verse como un hexagrama en forma tridimensional todo esto fue parte integral del conocimiento iniciático de la clase sacerdotal de todas las culturas particularmente la sumeria y la egipcia que es como siempre digo donde todo empezó empezó en y los egipcios fueron sus herederos y más tarde fue tomado por los templarios que vio en estos sólidos la forma de los elementos y entonces relacionaron el tetraedro con el fuego el cubo con la tierra el octaedro con el aire el icosaedro con el agua y el dodecaedro con la superación de los cuatro elementos que sería la quinta esencia entonces vemos cómo estás estos símbolos hay que analizar cada vez que se lo ve quién lo hizo en dónde está puesto para saber cuál es la intención y con qué sentido está puesto ahí porque es cierto que es geometría sagrada tiene un potencial enorme tiene una energía enorme pero bueno según en manos de quien caiga ya sabemos lo que puede pasar pero lo curioso es que además estos este símbolo particular se replicó por todo el planeta y se lo puede encontrar en un montón de lugares solo hay que estar atentos porque pasa bastante desapercibido la gente en general no lo bueno ahora ya está haciendo mucho más conocido por qué salieron varios podríamos decir desprendimientos de la nueva era que lo hicieron conocido y otros que bueno lo hacen conocido pero porque están hablando de cosas realmente interesantes ya no es una cuestión de manipular ni nada simplemente lo están sacando a la luz entonces ya se empieza a conocer el tema es que se empieza a analizar también un poco porque empiezan a aparecer en diferentes contextos decorativos podríamos decir a veces y nadie sabe en realidad de qué estamos hablando simplemente de algo que está de moda porque las cosas son así no muchas veces porque algún maestro de yoga o algún gurú lo dijo lo mencionó lo utilizó después pasa a ser un elemento que es puramente marketing pero bueno está bueno saber entonces todo lo que implica y con que con todo lo que está relacionado el tema de los sólidos platónicos en general nadie piensa en eso cuando ve la flor de la vida porque ya ahora sí se la conoce incluso por su nombre pero tampoco prestan atención cuando ven en ruinas muy antiguas en diferentes lugares del planeta ya sea porque uno las ve en forma directa porque vive en el lugar o porque visitó algún lugar o incluso en fotos o en documentales cuando muestran grandes estructuras y demás a veces podemos ver ese símbolo que está ahí como qué pasa desapercibido pero ahí está y por algo está así que bueno eso fue la flor de la vida para saber un poquito más de lo que se está diciendo porque va mucho más allá de eso y algunos por supuesto lo demonizan y otros lo santifican y es un símbolo y cada uno de nosotros lo va a usar de la manera en la que quiera y según en donde esté metido este como cualquier otro símbolo símbolos y más símbolos y el debate que se abre siempre que uno habla de símbolos no si es bueno si es malo bueno ya tratamos sobre ese tema no y qué se puede hacer con estas cosas pero hay que conocerlos porque aparecen por todos lados ni hablar si está de moda pero además en lugares históricos y entonces así uno puede interpretar qué podía haber pasado en ese lugar